En Colombia, en cambio, se ideó un sistema completamente diferente a nuestras agencias de defensa del mundo, porque no solamente se iba a concentrar en la intervención litigiosa del Estado, sino que iba a mirar otros aspectos, entre ellos la prevención del daño antijurídico, que era un tema que ninguna de las agencias en el mundo tiene en este momento, la recuperación de recursos públicos y la activación de todos los mecanismos de solución alternativa de conflictos. Entonces, el reto era enorme porque era crear una entidad que tenía un esquema diferente, porque además no aglutina a la agencia la defensa del Estado, es decir, no es la única que hace defensa del Estado, sino que nosotros actuamos como un ente rector que trabaja con las diferentes unidades de defensa de los diferentes sectores de la nación. De manera que ese era el reto realmente más importante y la preocupación más difícil, y entonces fue crear un concepto muy interesante que es el concepto del ciclo de defensa jurídica. ¿Qué implica? Que vamos a partir desde la prevención del daño antijurídico, es decir, que el Estado tiene que saber por qué lo están demandando recurrentemente en los diferentes sectores, y a partir de determinar las causas y las subcausas por las que más nos demandan, empezar a activar con todas las entidades del Estado unos esquemas de prevención. Y otro reto también en ese momento importante es que el Código General del Proceso, en su artículo 610 y siguientes, estableció que a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se iban a notificar todas las demandas del Estado. De manera que teníamos que estar listos para que una plataforma de información pudiera asumir todas estas notificaciones que nos iban a llegar desde el momento mismo en que se abría, digamos, la agencia a funcionamiento, y que en los primeros días de la agencia ofreció muchos problemas. Eso nos llevó a hacer una interpretación sistemática de nuestra ley de creación con otras normas, las del Código General del Proceso, etc., para llegar a concluir y contarle a los jueces que únicamente debía ser notificadas a la agencia las demandas contra las entidades del orden nacional, no contra todos los departamentos y municipios del país. Y eso nos ayudó, digamos, a vivianar esa carga de información y físicamente también nos dio un respiro porque casi que la agencia estaba destinada a desaparecer en papel, pues porque nos tenían que mandar no solamente la demanda, sino los anexos. Yo estoy absolutamente convencida que la descongestión judicial únicamente se logra a partir de la prevención del daño antijurídico. Es decir, si queremos que efectivamente haya un impacto en la descongestión judicial, tenemos que trabajar desde todas las entidades revisando internamente qué es lo que el Estado está haciendo mal, para que deje de hacer. Y en esa tarea nos pusimos primero en establecer una metodología para la prevención del daño y luego en lo que estamos ahora que es entrar directamente en las entidades estatales por sector para ayudarlas a construir sus políticas de prevención del daño antijurídico con indicadores de seguimiento. De nada nos sirve una política de prevención que nosotros no podamos medir. En este momento estamos en la segunda fase que es la implementación de las políticas de prevención. A nivel nacional tenemos un total aproximado de 300 entidades públicas del orden nacional. De esas 300 entidades, 176 ya cuentan con sus políticas de prevención en una resolución interna que está sujeta a indicadores de gestión. Lo que está haciendo la agencia en este momento es acompañando a esas entidades para revisar si la política está bien formulada y si los indicadores que ellos proponen son indicadores realmente que nos permitan medir la disminución y el impacto de generación de daño antijurídico. ¿Y cómo lo hacemos? De una manera sencilla. A través del sistema de información nos estamos dando cuenta. Los causos, lo llamamos causas, las causas por las cuales se están demandando más a un sector. Esas políticas de prevención son muy interesantes porque no solamente involucran a las oficinas jurídicas de las entidades, sino que involucran a las áreas misionales, porque los daños antijurídicos se producen en las áreas misionales de los ministerios, de los departamentos administrativos y el trabajo es muy distendioso. Trabajar, digamos, para hacer ese mapeo y para construir todas las acciones que nos permitan llegar a reducir esos hechos, pues es un trabajo enorme que implica mucho tiempo en la construcción, pero que estoy segura que haciendo una inversión de tiempo y de recursos en este aspecto específico de la prevención vamos a llegar a tener un impacto real en el número de demandas contra el Estado. Nosotros queremos pensar que en algo ha contribuido la agencia en el cambio de tendencia. Realmente hoy hay un ahorro de entre 300 mil y 600 mil millones de pesos. Sin embargo, no estamos seguros. ¿Por qué? Porque el rubro de sentencias y conciliaciones se ha manejado de manera conjunta, única. Se maneja el pago de sentencias y el pago de conciliaciones. Y resulta que en las conciliaciones pueden existir ahorros y al Estado le interesa que las conciliaciones aumenten. Entonces, ¿qué hicimos? Le pedimos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que separe los dos rubros para que nosotros podamos hacer una medición que sea más cierta y más apropiada. Porque si queremos subir las conciliaciones, el rubro tendría que subir. Si queremos disminuir las sentencias, las demandas, el rubro de sentencias tendría que bajar. Entonces, no esperamos que se comporten de la misma manera. Ya el Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó a que se midiera, digamos, en sus sistemas de información, se registrara de manera separada el tema de las conciliaciones y el tema de los pagos por sentencias. Y esperamos que a finalizar el año 2016 ya podamos, digamos, hacer una medición real de si estamos impactando el rubro de sentencias, porque estamos ganando más procesos, porque nos están demandando menos, y si estamos realmente impactando el rubro de conciliaciones, porque estamos haciendo que ese mecanismo de solución de controversias se incremente. El primer proceso, digamos que está en el top del top, es un proceso que se presentó en el departamento de Sucre, por un grupo de desplazados que tiene un valor de 3.057 billones de pesos, billones. Este es un proceso que no tiene mucha, digamos, que no tiene mucho pies ni cabeza, en el sentido de que es como un disparo al aire por un grupo de personas que dice representar a todos los desplazados del país. 3.057 billones de pesos son seis veces el presupuesto anual del país. Y por eso es que nosotros desde la cuantía de la pretensión lo vemos absolutamente disparatada. Nosotros hicimos recientemente, y quiero contarle al país, un estudio sobre lo que estaba pasando en el mundo judicial con el tema de víctimas. Resulta que cuando el Estado colombiano ha pensado en la reparación de las víctimas, solamente, digamos, se ha concretado en la ley de reparación administrativa de víctimas. Se ha olvidado un poco de lo que está pasando por la vía judicial, con las tutelas. Nosotros hemos llegado, digamos, en este estudio a mostrar, queremos mostrarle al país como si sigue este, digamos que, avalancha de tutelas. Es posible que lleguemos en tres años a 600.000 tutelas por víctima. 600.000 tutelas donde solamente el 10% de las víctimas tengan acceso a esas tutelas. Este estudio demuestra que las personas que acceden a la acción de tutela en calidad de víctimas no son las víctimas que están en condiciones más precarias. Es decir, a esas tutelas están llegando víctimas que pertenecen al régimen contributivo, que tienen capacidad de pago, pero no las víctimas que necesitan ayuda de emergencia. Entonces, estas víctimas están, digamos, por la vía de la tutela, se están apropiando de los recursos. No estoy diciendo que no tengan derecho, porque también tienen derecho a la reparación, pero están absorbiendo los recursos que de manera más sentida necesitan las personas que están en situaciones de, de verdad, de alta vulneración, que son las personas que están haciendo cola y esperando el turno para ser reparadas. Entonces, estas personas, por vía de tutela, se saltan el turno y dejan a estas personas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad, las van dejando atrás en la cola. Entonces, fíjate cómo esta simple tutela, perdón, esta simple acción del grupo, nos está alertando de que hay que hacer algo en el tema de reparación de víctimas, algo que sea coherente, donde todas las víctimas tengan acceso a la reparación y todas las víctimas tengan, digamos, los mismos derechos y no usar la tutela como un mecanismo para que las personas más vulnerables sean, digamos, las que sean, donde la acción de tutela genere un efecto perverso contra las víctimas. En segundo lugar, está otra tutela que también se genera en la costa atlántica y que tiene que ver con la devolución de unos comparendos que se han interpuesto por 22.8 billones de pesos también. se alega la falla del servicio por falla en la información. Estamos trabajando en ella porque, pues, para nosotros no hay lugar a la devolución de comparendos. Y los otros temas, digamos, que están en el ranking de los más demandados y que yo te voy a entregar, tienen que ver con temas ambientales y de hidrocarburos. Digamos que en este momento lo que es más costoso para el Estado tiene que ver, por ejemplo, con los derrames, las acciones de reparación que tienen que ver con derrames de oleoductos, derrames de oleoductos que no produce el Estado directamente, sino que se producen por actores armados al margen de la ley y que le están costando mucho al Estado colombiano. En un estudio también que ha realizado la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, nos hemos dado cuenta que la acción de repetición es una acción que, en concreto, no está dando los mayores beneficios. Porque la acción de repetición únicamente opera una vez se ha ordenado el pago de una condena contra el Estado. Y en ese momento ya los funcionarios que originaron los daños contra el Estado, pues no están. Y muchos de ellos se han insolventado. De manera que no es mucho lo que el Estado colombiano puede recuperar a través de la acción de repetición. La Agencia lo que aconseja y lo ha hecho en sus diferentes lineamientos que son obligatorios para las diferentes entidades públicas, es hacer uso de una figura que se llama el llamamiento en garantía. El llamamiento en garantía es muy interesante en la medida en que tú puedes hacerlo desde el momento mismo en que se inicia una acción de reparación contra el Estado. En ese momento, tú puedes hacer uso de la acción de llamamiento en garantía para hacer que el funcionario que está comprometido con esa solicitud de reparación pueda entrar al proceso, incluso para ayudar a defender al Estado. para que incluso ese funcionario nos pueda contar por qué tomó una u otra decisión. Y en ese momento las pruebas están frescas. Nosotros hemos sacado hasta el momento ocho líneas jurisprudenciales. Tengo que concretarte los temas, pero, por ejemplo, entre ellos está todo el tema de privación injusta de la libertad. Hemos hecho unos estudios importantísimos sobre el tema. Hemos planteado lineamientos sobre el tema. Hemos detectado dónde, digamos, hemos encontrado los mayores errores de la administración en materia de contratación pública. Hemos generado lineamientos en materia de contratación pública. Hemos generado lineamientos en cuanto a la liquidación de entidades públicas. Porque muchos de los demandos del Estado tienen que ver con la liquidación de entidades públicas. Digamos que por lo que más demandan al Estado en realidad es por el tema prestacional. Si usted mira Colpensiones, el Instituto de Seguros Sociales, digamos que son los temas más recurrentes. Sin embargo, en proporción de su cuantía no son los más importantes. 4.2 billones, más o menos, es lo que está en discusión. Y por eso es que el Estado está insistiendo mucho en esos temas prestacionales. Para que las entidades públicas honren sus obligaciones con sus funcionarios o quienes hayan sido sus servidores públicos. De manera que eso tiene varias ventajas. La primera es con gestión, porque es lo que más se demanda. Es como el 70% de lo que más se demanda en el Estado son esos temas prestacionales. Dos, cumplir o garantizar los derechos de los trabajadores y de los servidores del Estado. Entonces tiene ese beneficio, digamos que social. Y tres, pues eso nos ayudaría desde el punto de vista de la defensa a atender temas que son más complejos y más costosos fiscalmente hablando. Por ejemplo, en el top estaba Colpensiones, ya no. Ha bajado sustancialmente. Y eso es muy importante para, digamos, como noticia para el Estado. Se superó el estado de cosas inconstitucional. Colciencias ha atendido ya, digamos que está atendido de una manera muy eficiente y eficaz sus demandas de tutela. Entonces ya bajó del ranking. Hoy en día está de primero en el ranking la unidad de víctimas. Es una de las entidades más demandadas. El Ministerio de Defensa siempre ha sido una de las que está en el top de las demandas, pues precisamente por todos los daños que se causan principalmente por la actividad de los conscriptos o la actividad de las personas que prestan servicio militar. Lo que nos ha llevado a iniciar un estudio para determinar si vale la pena mantener el servicio militar o no. En el sentido de que ¿qué nos cuesta más? Si mantener el servicio militar o las demandas que nos está causando, digamos, toda la actividad de conscriptos. También está la Policía Nacional, pero también está el sector de defensa. Todo el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera, todo eso. Y toda esa litigiosidad tan alta la tienen, digamos, o ya venían con ese tema, por el tema de captación ilegal de recursos. Sobre estos casos el Estado colombiano no se puede pronunciar a través de ningún medio de comunicación. Lo que sí les puedo contar es que las controversias internacionales de inversión son aquellas que derivan de tratados de comercio que ha suscrito Colombia o de acuerdos de promoción y protección a la inversión. Cada uno de estos acuerdos o tratados tiene un régimen especial para el manejo de estas controversias. La persona o digamos la entidad que tiene a su cargo la coordinación de la defensa en estos casos es la Dirección de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio Exterior apoyado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Los casos que tú mencionas están cubiertos por una regla de confidencialidad. Esa sombrilla de confidencialidad está, digamos, no solamente a ella está sujeta al Estado colombiano, sino también las empresas que están involucradas en estas controversias. En este momento solamente hay una, que es la controversia con Glencore, que está, digamos, en una fase de controversia. Las otras dos están en una fase de arreglo directo, todo cubierto por el punto de la confidencialidad. Lo que sí le puedo decir al país es que el Estado colombiano se ha preparado desde el año 2008 de una manera firme y organizada para atender sus controversias. Este es un espacio formidable porque llega a la comunidad jurídica para explicar algo. La directiva número 4 del año 2015, porque hubo una directiva primera y la directiva 3 del año 2014, ninguna de las dos directivas en ningún punto ni prohíbe, ni restringe, ni limita el uso de la cláusula compromisoria. Lo que señala es que las entidades públicas deben ser muy responsables a la hora de pactar cláusulas compromisorias en sus contratos. ¿Eso qué significa? Desde el momento en que, digamos, el arbitramiento llega a Colombia, hubo como una bonanza, por decirlo así, y se crearon cláusulas tipo, cláusulas tipo que se aplicaban en todo tipo de contratos. Entonces, por ejemplo, en un contrato de suministro de un valor muy reducido estaba incluida la cláusula compromisoria. Lo que estamos haciendo es un llamado a las entidades públicas que, dentro del uso de su autonomía, hagan un uso racional de la cláusula. ¿Qué es un uso racional de la cláusula? Si va a salir más costoso el arbitramiento que la reclamación, pues, hombre, no vale la pena incluir una cláusula compromisoria. Si ya sabemos que la materia que puede ser dar lugar a una controversia, la línea jurisprudencial del Consejo de Estado, del contencioso administrativo, es una línea pacífica y es una línea que puede favorecer al Estado, pues, no vale la pena acudir a la cláusula compromisoria. Sin embargo, en los casos complejos, en los contratos que son de inversión extranjera, donde está de por medio unas cantidades cuantiosas, donde es necesario que haya eficacia y rapidez en una decisión, pues, por supuesto que tiene que ir a una cláusula compromisoria. ¿Cómo no en los contratos de concesión de infraestructura? ¿Cómo no en los contratos de telecomunicaciones? Es decir, nunca, en ningún momento, la directiva restringió el uso de la cláusula compromisoria. Solo dijo que tenía que ser una decisión responsable por parte de las entidades públicas. Adicionalmente, ahí me gustaría contarles cómo funciona. Y es que gracias a esta información, digamos, gracias a esa directiva, te pude dar los datos anteriores. Resulta que, en un principio, cuando la agencia quiso saber cómo nos estaba yendo en los tribunales de arbitramiento, empezamos a buscarlos y solamente tuvimos acceso a ocho laudos arbitrales. Es decir, ni siquiera las entidades públicas tenían los laudos arbitrales por los cuales las estaban condenando. Tuvimos que acudir a la Procuraduría General de la Nación para que nos suministrara los laudos arbitrales en contra o a favor del Gobierno Nacional. Y ahí nos dimos cuenta que era necesario hacer un registro público de arbitramientos. Y en ese momento, entonces, surge en esa directiva la obligación para las entidades públicas de comunicar trimestralmente a la agencia si existen laudos en contra o a favor del Estado y si existen o se está pensando en iniciar un tribunal de arbitramiento. Y es ahí como pueden hacer este registro público de arbitramiento. Hoy en día tenemos todos los laudos arbitrales que se han proferido desde el año 2012 hasta la fecha y hoy en día estamos haciendo un esfuerzo por leer todos los laudos arbitrales y entender qué están pensando los árbitros, cuáles son las líneas de pensamiento de cada uno de los árbitros que han participado en los diferentes tribunales de arbitramiento sobre diferentes controversias. Y estamos generando un banco de datos.